La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, conmemora el natalicio de Julio Enrique de la Osa Domínguez, conocido como Julio de la Osa el Pequeño Gigante del Acordeón. A los 88 años de su nacimiento, Saico recuerda con cariño y admiración al maestro del folclor vallenato, cuya música sigue resonando en el corazón de Colombia y más allá. Julio de la Osa, quien partió a la eternidad en 1998 a los 62 años en Montería, Córdoba, es recordado por su talento excepcional y su pasión por el acordeón, que lo llevó a convertirse en rey vallenato en 1975. Su destreza musical no solo se limitó al vallenato, sino que también fue reconocido como rey hombre Caimán en 1986 y rey sabanero en 1990, destacándose como uno de los músicos más versátiles de su generación. Su legado discográfico es impresionante, con 36 álbumes que incluyen 22 discos de larga duración, seis discos compactos y ocho sencillos. Además, contribuyó a más de 50 álbumes de otros artistas con canciones de su autoría, como Mi Visita, La Margentina y Bella Cascada, que siguen siendo interpretadas por artistas de renombre como Carlos Vives, Iván Villazón y Silvestre Dangón.